¡Prepago AT&T Más presenta! ¡Mauricio Marcelo! ¡Tate licor! Yo escuchaba de repente... Kiss, Motley Crue. Antes era, ¡qué rockero! Ahora dices, ¡qué pelazo! Tomabas clases en el CEA. Y viví en el CEA. Yo dormía en el Salón 8 porque estaba hasta arriba en el helipuerto. Yo sí puedo decir, es mi casa Televisa. Muchos actores, conductores y demás, mostramos una vida que a veces no es tan cierta, incluida las redes sociales y demás. Y tenemos deudas por todos lados. Y a lo mejor no tienes para tragar, pero dices, miren dónde está ahí. ¿Cuánto tiempo tuviste con Adriana Luvier? Duramos dos años, más o menos. Me agarran a mí por el cuello y me encañonan. Y la agarran a ella del cuello también. Entonces le dije, va, me voy contigo, deja que ella se baje. La Academia Kids. Tuvimos una discusión fuerte y tomó la decisión de sacarme. En un momento en donde a mí me estaba yendo muy bien en Azteca. Las decisiones que he tomado, me siento con mi esposa y le digo, está esta opción o nos vamos a vender pepitas a la calle. Me dijo, ¿dónde compramos las pepitas? Oye, ¿cómo la conociste? No estamos vestidos. No. Tuvieron a Mateo. Perdimos tres. Y después del tercero entramos a una depresión que fue una de las más difíciles porque nos entregaron el cuerpo. No me digas eso. Dios abrió el féretro y dijo, te amo para siempre. Pues bueno, un episodio que tengo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo porque esos son los conductores más queridos. Nosotros no solamente eso, sino que es un gran amigo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos mucho tiempo. Nos queremos mucho. Nos dedicamos a lo mismo. Entonces nos entendemos muy, muy bien. Y nos hemos hecho muy cercanos. No tanto como quisiéramos. A veces en este negocio no te ves tanto como quieres, pero sí quieres mucho a la gente. Y este es el caso. Este, 10 telenovelas, 20 obras de teatro. Bueno, de programa les puedo decir miles. Les puedo decir nada más algunos. Mi Generación, Vida TV, Espacio en Blanco, Muévete, Venga la Alegría, la anterior y la actual. Este, la Academia Kids, Guerreros, por supuesto. En fin, señores. ¡Mauricio Marcelo! ¡Tate el licor! ¿Qué tal? Qué gusto verte. Igual. Qué gusto, amigo. Oye, lo que dices es cierto. O sea, tenemos un algo ahí pegados como un cordón umbilical. Sí. Que nos vemos poco, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto. Con mucho cariño. Sí. Con mucho, mucho cariño. Porque nos vemos en proyectos. Claro. Y aparte, además, nos hemos visto trabajando juntos bastante tiempo. Sí. Por lo menos más de un año. Más de un año. O sea, ha habido unos diarios trabajando. Y siempre lo dije, eres uno de los mejores jefes. No sé si los señores opinan lo mismo. De los mejores jefes que he tenido. De verdad, yo te lo digo con el corazón en la mano. Enterado, empático, buena persona, buen jefe. Si hay que decir algo, es a un lado. No es exponiendo a nadie. De verdad. ¿Cómo has estado? Cuéntame cómo estás tú. Bien, amigo. Salud. 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 Salud a todos ustedes. Vamos a pasarlo padrísimo con mi querido Mauricio Barcelata. La vamos a, lo vamos a conocer mucho más. Y espero que ustedes también nos acompañen con algo. Siempre se los digo, pero es tómese algo. Las bebidas nos unen. Entonces, no tiene que ser una bebida con alcohol. Puede ser un café, puede ser un té, una copa de vino, una copa de champaña, un pulque. No sé, lo que quieran, pero dense un ratito, dense una hora y media para conocer a alguien. Claro. Como no lo conoces, mucho más profundo. Porque además vemos nuestro trabajo, pero luego no conocemos qué pasa adentro. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y hablando de qué pasa adentro, amigo, que tú fuiste Botarga con Tatiana. Sí. Yo también. No sé lo que es eso. No, pues, neta. No, yo no con Tatiana, pero yo fui la abeja de Botarga. Ah, claro. En la carrera de Botargas. Tenemos empatía. Amigo. Amigo. Tenemos empatía. Tenemos empatía. ¿Verdad que hay que cuidar a las Botargas, amigo? Sí, hay que quererlas. Hay que amarlas. Oye, no, lo cierto es que sí es un trabajo que amé con locura. Hace poco estaba en una entrevista con Helios, con Helios Herrera, y me decía, un trabajo que cuando lo vas a hacer, dime que te negabas a hacerlo y lo tuviste que hacer a fuerza. Y le dije, cuando fui Botarga en el espacio de Tatiana, le digo, pero me pasó algo muy chistoso. El día uno me enamoré de la Botarga. ¿Ah, sí? ¿De qué era la Botarga? Era una Botarga... Éramos tres Botargas. Ajá. No éramos directamente del show de Tatiana, pero éramos del espacio de Canal 5. Ok. En ese entonces se transmitía en Canal 5 y lo hacíamos en lo que alguna vez se llamó Reino Aventura. Ah. En la parte donde ahora hay unos juegos de destreza y no sé qué, había un escenario gigante, ¿te acordarás? Sí, claro. En ese escenario se hacía el espacio de Tatiana. Y eran tres Botargas, como unas moles, como unas bolas raras, en donde no se te veía absolutamente nada porque las manos se iban por dentro y solo se te veían de las rodillas hacia abajo. Ok. Una se llamaba Sí, la otra era una N, que era una niña, y la otra era Co. Entonces las tres juntas, las tres Botargas, formaban la palabra Cinco y éramos por Canal 5. Pero nos echábamos. Yo era la N, la niña. Ok. Pero era muy chistoso porque decía, güey, ¿qué chico voy a hacer de Botarga? Para esto cuando... Voy a de Botarga, ¿no? Voy a de Botarga. Voy a de Botarga. Y le decía justo a ellos, era muy raro porque no lo quería hacer, pero había que tener una chamba y había que pagar un cuartito de azotea que tenía yo por ahí. Y no sabía qué hacer. Dije, me tienen que identificar en mi casa que soy yo. ¿Y cómo lo hacías? Lo que hacía es que mi niña se paraba chueco. Ok. Pues a la hora de pararse, nada más se te veía de aquí para abajo. Y aparte traías unos zapatotes de la Botarga. Entonces, lo que hacía yo es que a la hora de pararme, volteaba el pie así. Ok. Para ver que yo era esa Botarga. Y les hablaba en mi casa y les decía, la que se para chueco soy yo. ¡Ay, qué bonito! Entonces, ya me distinguían de todos. Y era muy chistoso porque los niños, cuando veían a la niña, ya se identificaban y llegaban a veces conmigo o con alguna de las demás Botargas y decía, quiero foto con la Botarga. Sí, aquí está. Y se ponía alguno y le decían, no, con la que se para chueco. ¿En serio? Tenía, con los niños era esa cercanía que les hice, porque era la única distinta. Las otras dos Botargas, pues, eran nada más una de las mismas. Y tú con una ventiladora aquí adentro, así. Pero desde el día uno, y esto te lo juro, amé el trabajo. Me gustó y dije, tengo que crear algo diferente y lo hice. Y solo con este pedazo de las piernas. Solo con este cacho de piernas, que era lo único que se te veía. Entonces, dije, pierna chueca. Y llegó a identificarse un poquito. Esa fue mi inmersión al mundo de las Botargas. Oye, ¿y nunca tuviste a ningún niño que llegara y te pegara? Porque luego el Botargas es gandalla. Sí, no. Te clavan por atrás, así como... Te dan aquí un... Te dan aquí un... ¡Chamón! ¡Chamón! No, fíjate que no, porque finalmente estaba muy controlado. Arriba del escenario solo subían los niños que entraban a juegos o entraban a los concursos y todas estas cosas que se organizaban. Con el público realmente teníamos poco contacto. A menos que ya subieran para la foto y tal y no sé qué. Pero arriba del escenario, porque sí estaba muy marcado, no había tanto acceso. Pero fíjate, tú y yo podemos ser de esas personas, de las pocas personas que vemos al Dr. Simi y decimos, ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Hay un ser humano adentro! ¡Bailas con él, güey! ¡Claro! ¡Exactamente! ¡O sea, si le haces el show! ¡No, yo sí bailo! Y digo, ¡eh! Yo veo al Dr. Simi y volteo y digo, ¡Déjenlo! Pues, ¡hay un ser humano adentro! ¡No es un similar! ¡Es un real! ¡Es una persona! ¡Adentro hay un ser humano! Y digo, ¡qué padre! ¡Qué padre poder platicar! ¡Qué padre poder conocerte más! Bueno, yo tengo el gusto de conocerte, pero poder platicar de cosas distintas. Mucha gente sabe que eres de Veracruz, pero mucha gente no sabe que eres de Alvarado, de Alvarado, Veracruz. ¿Estamos de acuerdo? Total. ¿Pero viviste en el puerto también? Viví en el puerto también. Viví toda la infancia en Alvarado. Ok. Y al momento de irme a la universidad, entro y me voy a vivir al puerto de Veracruz. Mi familia vivíamos en Alvarado y en Veracruz algunos tíos. Estábamos un poco repartidos. Yo hice la prepa hasta la prepa ahí en Alvarado y no terminé la universidad, la verdad, porque no había universidad en el pueblo. Ok. Si no, sí me hubiera quedado. Me gustaba. Qué bonito eso. Es como no terminé la universidad y ¿por qué no había? Punto. Pero si hubiera... Ahorita ya hay. ¿Ya hay en Alvarado? Hay en la universidad y yo estudié, de hecho, una carrera técnica. Y soy técnico... Estudiaste técnico en aparatos. En equipo. Espérame. Técnico en equipo electrónico marino. ¡Punto! 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 ¿Qué hace un técnico en equipo electrónico marino? No sé, güey. Nunca ejercí. ¿Cuál es el equipo electrónico? Es como... Oye, ¿me revisas mi submarino? ¡Anda fallando! Sí. Aunque lo dudes, sí. Pero el equipo electrónico. Ahora, te estoy hablando de hace muchos años atrás. Yo nací en el 70. Te hablo que tenía 17 años cuando salí de la prepa. O sea, 87. Ok. No, tenía 17. Noventa y siete. Estoy igual que tú en los números. A mí ni me preguntas, amigo. No tengo que hacer que seas mucho con eso. Porque... Así es todo lo que tenía que ver con el equipo de los barcos. Nosotros teníamos barcos en el... Bueno, en la escuela para hacer prácticas. Entonces, veías sonar, radar. El radar lo utilizas para ver lo que hay a tu alrededor. Los sonares... Es el de abajo, ¿no? Son unos sistemas que avienta una señal y a la hora que avienta la señal, el rebote es el que registra la máquina y te dice si hay algún cardumen abajo porque nos llevamos de pesca. Entonces, arriba del barco iba la gente de mecánica, la gente de electrónica, la gente de pesca, la gente de motores, la gente de acuicultura. Y todos estaban estudiando. Todos estudiamos. Estamos aprendiendo cada quien. Nosotros revisábamos el equipo electrónico. Los radares, los sonares, equipos de navegación hiperbólica. Hacíamos como todo este numerito. Y otros se dedicaban a los motores. Ok. Y otros a las redes. Entonces, todos estábamos ahí metidos. Era bien interesante. Pero bueno, eso fue ya como la parte técnica que aprendiste que era como en preparatoria, ¿no? En prepa. En prepa. Pero a ver, vamos así muy desde el principio. Tu papá se llama Galo Barcelata. Sí, Galo Everardo. ¿Sabes que yo me llamo Galo? ¿Neta? Sí. Casi no conozco galos. Mi nombre es Jordi Galo Rosado Álvarez. O sea, mi segundo nombre es Galo. Entonces, que tu papá se llame Galo. Güey, nos hace muy cercanos. Seguimos siendo cercanos, güey. Me parece muy chistoso que se llamara Galo tu papá. Galo Everardo Barcelata Valdés. Qué chistoso. ¿Y por qué se llamaba Galo? No sé, pregúntale a mi abuelo. Sí. No sé, no tengo ni idea. Mi abuelo también era Galo. Ok. Y no de Francia. Sí. Él se llamaba Galo. El Galo es de las tropas francesas. Ajá. Galas. Exacto. Ajá. Y era de estas generaciones que heredaban eventualmente los nombres a sus hijos. Galo 1, Galo 2 y Galo 3. No sé si a mí me iba a tocar en algún momento llamarme Galo también. Ya creo que no porque mi hermano era el que en teoría le debía como corresponder esa herencia que yo creo que está como mal empujada de repente a los hijos, pero respeto. Tienes dos hermanos, ¿no? Dos. O sea, hombre y niña, ambos mayores que tú. Dos mayores que yo. Yo soy el menor de los tres. Oye, y a los seis años tengo entendido que tus papás se separan o tu papá desaparece del sonar. Del sonar y del radar y de todo el equipo de navegación hiperbólica. ¿Qué pasó? No sé. Un día yo tengo el registro de hoy sí está, mañana no está. O sea, no hubo como una transición. ¿No faltaba de vez en cuando? No faltaba porque finalmente vivíamos todos juntos. Vivíamos de repente en el puerto y nos íbamos a Veracruz. Perdón, a Alvarado. Ya luego hubo un tiempo que él estaba en un lugar donde se vendían pinturas. Se llamaba Marlux. Me acuerdo perfecto de la tienda. Y había un tapanco donde estaban las oficinas. Ahí estaba él. Y nosotros subíamos a jugar y trepábamos y hacíamos y demás. Pero de repente un día desapareció. Entonces, yo no tengo muy bien ubicado ese proceso en una de estas, platicándolo con un amigo, con un psicólogo. Pero como que evité y me brinqué ese proceso por evitar un dolor o por algún término especial. Como que lo bloqueaste, como dicen los psicólogos. Bloqueas algo que te duele mucho. Exacto, que te provocó tal vez dolor. O sea, pero un día, ¿tú tenías buena relación con él? Tenía, ya murió. Ah, sí. Pero tenías buena relación en ese momento. De niño, sí. Y de repente un día llegaste y ya no estaba. Ya no estaba. Y le preguntaste a tu mamá, oye, ¿qué pasó? No, fíjate que no, porque no entiendo esa parte del proceso y es la parte que no tengo como con registro. Eventualmente, en sueños o cuando de repente como que me clavo mucho y empiezo a rascarle a mi historia, recuerdo algunas discusiones en casa de unos vecinos que yo no entendía por qué. Y luego ya más grande empiezas a decir, ay, claro, por allí puede estar la discusión y a lo mejor de ahí venía toda esta complicación y terminó en una separación. Pero a los seis años no tienes idea del porqué. Tampoco me le eché encima la culpa, eh, ni mucho menos. Jamás. Simplemente un día lo dejé de ver y tan, tan. ¿Para tus hermanos que eran más grandes sí les pegó más? Yo creo que sí, porque ellos me llevan seis años. Entonces, seguramente ya estás un poco más grande. Ya a los doce cachas de qué va. Sí. Ya a los doce entiendes mucho del porqué las relaciones de las personas. A los doce ya a lo mejor andas teniendo quien te guste y tienes tu primera novia o algo por el estilo. Pero a los seis yo estaba con un balón de fútbol y no me importaba nada lo que hubiera a mi alrededor. ¿Eras muy futbolero? Me encantaba el fútbol. Me fascinaba el fútbol. ¿Nunca quisiste ser jugador y se te lastimaste la rodilla? ¿Me lees los mails o qué, güey? ¿Quisiste ser futbolista? Claro, pero como todos los niños. O sea, mis hijos quieren ser futbolistas. ¿No? Y de eso a que seas, de eso a que debutes, ya es otra historia. Y me encantaba el fútbol y yo sí quería, pero pues al final del día te vas dando cuenta que tus caminos van por otro lado. No tenía quien me llevara, no tenía quien me... No sé, me llevara a un equipo profesional. En ese momento ya había salido el Veracruz y estaba el equipo de los tiburones, pero cuando yo ya quería jugar ya el equipo ni existía. Ya luego regresó y hubo un tema. Pero me encantaba el fútbol y a la fecha le sigo yendo a los tiburones, aunque ya no existan. Aunque ya no existan. No, yo siempre decía, soy tiburón aunque ganen. Claro. Ahorita, aunque regresen a jugar, sigo siendo. Ok. Tengo mis camisetas y todo y las amo. Y siempre fui tiburón a morir. Entonces, bueno, se separan, bueno, se va tu papá de la casa, empieza a pasar el tiempo. Pero tengo entendido que después tu mamá se tiene que ir a la Ciudad de México a estudiar y a trabajar acá. Exacto. ¿Y con quién se quedan los niños? Nosotros. Tú y tus hermanos, Maru y Fernando. Nos separan a todos. ¿A los separan a todos? A todos. ¿Tu mamá tenía que colocarlos? Pues mi mamá tenía que sacar para la feria, para la papa y para salir adelante con tres hijos y sin un marido que, pues, quién sabe por qué ya no estaba. ¿No? Al paso de los años me entero de su versión porque mucho tiempo después me lo reencuentro. ¿A tu papá? A mi papá. Y le doy la oportunidad, bueno, me doy la oportunidad de escucharlo y de decirme, cuéntame, güey. ¿Qué pasó? Sí, cuéntame, pero cuéntame tu historia. Porque había otra. Y yo siempre digo, si escuchas nomás a Caperucita, pues, el ojo siempre va a ser el malo. Claro. Entonces, hay que oír las dos versiones. Y le dije, te voy a escuchar, no te voy a dar ni el punto, ni se lo voy a dar al otro lado. Nomás quiero enterarme de tu versión para yo compararla con la otra y que cada quien se vaya con su golpe. Pero yo ya saber cuál es este conflicto que existió en su momento. Claro. ¿No? ¿Y qué te dijo? Pues, me contó muchas historias que no concordaban prácticamente con ninguna de las que yo sabía. Pero a mí me dio mucha paz saberlo. Ok. ¿Sabes? A mí me dio tranquilidad decir, ya escuché el otro lado. ¿Qué pasa? Que cuando... Lo más complicado, yo creo, en el ser humano es el no saber algo. ¿No? Información es poder, dicen. ¿No? Entonces, esta cosa de, ¿qué va a pasar? La incertidumbre. Ay, sí, es horrible. ¿Qué van a decir? ¿Por qué dijo? No, no lo sé. Y se rompen las parejas por qué fue lo que pensó en esa ocasión. Entonces, yo tenía que escucharlo. Yo tenía que darme esa oportunidad. Y después... ¿Dónde se vieron? Nos vimos en el hipódromo. Ok. Un día sonó el teléfono. ¿Cuántos años después, perdón, estamos hablando? Casi veinte. O sea, a los seis se fue. Como a los veintiséis. Como a los veintiséis. Yo había salido... Tenía veintiséis años aproximadamente. Ya tenía un ratito de haber salido. Y suena el teléfono. Y me dice, ¿cómo estás? Yo conocía la voz. O sea, ¿y en esos veinte años no habías oído su voz? Nunca. No manches. Nunca, nunca, nunca. ¿Y no estabas muy enojado? Pero el cerebro es tan perfecto. El oído es impactante, güey, que cuando lo escuché fue... Es este cabrón. Es él, güey. Y fue muy rara. Mi reacción fue de... ¡Guau! ¿Qué quedará? ¿Me irá a pedir dinero? Cuando yo no tengo ni un bar, güey, ¿no? Entonces fue muy extraño. Y nada más me dijo, soy tu papá. Y tengo ganas de verte. ¿Nos podemos ver? Dije, por supuesto que sí. Reaccionaste muy bien. Porque mucha gente puede decir, no. O sea, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me dejaste? Bye. No. Yo tenía esa parte muy clara. Yo no... No tenía partido. No tenía subversión. ¿Por qué odiar? ¿Por qué, sabes, romper con una relación que no existía? Finalmente. Yo siempre decía, para mí era más importante cualquier otra persona que él. Y me di la oportunidad de conocerlo un tiempo. Decir, aquí estás. Vamos a platicar, güey. Y nos metimos al hipódromo. ¿Dónde te veo? Te veo en el hipódromo. En el derbi. Ah, pues vámonos. Y ahí me voy. Llegamos al derbi. Y este... ¿Cuándo lo viste? Pues lo conocía perfecto. Sí, claro. Porque el que cambió fuiste tú. Sí. Él no necesariamente. Yo tenía seis. Y de repente ver a un güey de 26 y hubo un gran cambio. Pero él ya era una persona madura. Ya era una persona que, pues, a los 20 años después no era tanta la diferencia. Lo vi, lo ubiqué perfecto. Inmediato. Y él agarró, me abrazó, me dio un beso. Un beso padrísimo. Y me abrazó y me dejó aquí. Me dice, tenía tantas ganas de abrazarte. Y le dije, yo también. Nos soltamos. Y nos sentamos a platicar. ¿Quieres tomar algo? No sé qué. Le dije, sí, dame una cuba. Porque yo esta, apelo, nada. ¿No? Yo me he hecho una cubita ahorita. Y él también se sentó. Apelo ni la entrevista, ¿no? Apelo, nada. Por cierto. Salud. Y empezamos a platicar de la vida. ¿No? Yo estaba... Pues estaba muy emocionado. ¿No? O sea, estabas emocionado, más no enojado. No. No, no, no estaba enojado. ¡Guau! No tengo la emoción del enojo. Porque al final del día, siempre tuve como una figura paterna ahí a un lado. Que era mi abuelo. Claro. Y esto siempre se mantuvo. Y estaban mis tíos también, que un poco jugaban esta sección y este momento. Pero yo no estaba enojado. Ya después, mucho tiempo después me empezaban a caer ventas, pero yo estaba disfrutando el momento. Un reencuentro con alguien que no conozco. Ok. Es decir, quiero saber quién eres. Platícame quién eres. Si hubiera un resumen, o sea, en una línea, en un minuto, de por qué se fue, ¿qué te dijo? Eh... Porque tuvo algunos problemas con mi mamá. Perdón. ¿Y por qué no me hablaste? Sí, por supuesto. O sea, es como una cosa de mi mamá, ¿pero por qué no me hablabas a mí? Sí, por supuesto que se lo pregunté. Y por supuesto que me dijo también que sí lo había hecho y que sí lo había intentado. Ok. Pero entonces luego... Ahí hay otra vertiente. Pero ahí están las dos versiones, que como se lo dije a él, no te lo pregunto para creerte. Solo para saber tu versión. Porque yo tengo una historia de este lado. Sin embargo, sí abre una situación de decir, bueno, quizás sí habló. Quizás sí lo pararon. Claro. Quizá tal. O sea, porque eso también pasa en muchos casos. Por supuesto que sí. Y no lo dudo. ¿No? Nunca puse en duda su palabra, ni pongo en duda la palabra de mi madre. Solo querías escuchar ambas. Solo quería saber su versión. Y eso me dio mucha paz. Es decir, ok, en tu versión, que es la que importa hoy, sí me sentí querido y amado y buscado. Y eso dije, wow, está chido. Y no por mí, sino por mis hermanos también. ¿Pero a ti te fue suficiente? A mí me fue suficiente escucharlo. Ok. ¿Y con eso es más que suficiente? Con eso yo me sané, ¿sabes? Porque tenía esa... Como esa pata chueca. De decir, me falta un lado, algo está pisando choco. Ya te escuché, perfecto. Ya tengo dos piernas perfectas. Ya puedo caminar tranquilo. Y las dos pisan igual de firme. Pero las dos las respeto. Y no las enfrento. Nunca las enfrenté. Yo siempre lo he dicho, a mí lo que me hizo esta ausencia es ser mucho más presente. Oye, ¿y se siguieron viendo o no? Nos seguimos viendo un tiempo. Inclusive viví un tiempo en su casa. Ok. Ahorita vamos a llegar entonces ahí. A ver, me regreso entonces a cuando... Salud, salud. Salud, salud. No te limites, no te limites, por favor. No, o sea, no. Perdón, que nos separaron. Sí, nos separaron. Entonces, tu mami tiene que resolver cómo sigo manteniendo a tres hijos. Y se viene a México. No, a Maru, a Fer y a Mauricio. Y entonces se agarra y dice, ok, me tengo que venir a México a trabajar, a estudiar. Exacto. ¿Y cómo los divide? ¿Dónde se queda cada uno? Nos separan, después de ser una familia super nuclear, nos separa. Mi hermano se va a estudiar a Veracruz, al puerto. Mi hermana se va a un internado a Córdoba y yo me quedo en Alvarado con mis abuelos. Ok. Y allí hice toda mi infancia. Tus abuelos. Abuelos maternos. Ibas mucho al rancho del bisabuelo, ¿no? Iba mucho al rancho del bisabuelo. ¿Qué hacías en el rancho? Me embarraba de caca de vaca y... Claro. ¿Eras de ordeñar o no? Nos llevaban eventualmente a la ordeña una que otra vez o nos llevaban... ¿Sabes ordeñar? Sí, claro. Bueno, hace mucho no lo hago, pero sí lo hacíamos. Era una cosa que disfrutaba. O nos íbamos a veces con Domingo, que era el que se encargaba un poco de parte del rancho, y se iban a vender leche. O sea, ¿de tus primeros trabajos fue ahí? De mis primeros trabajos fue vender periódico. Mi abuelo nos ponía a los nietos a vender periódico. ¿A dónde lo vendían? A las refaccionarias. Porque tú agarrabas un puñado de, no sé, de clavos y te los daban... Antes, ahora te los dan en bolsitas de plástico y no sé qué. Antes te lo daban en un pedazo de papel periódico. Claro, por supuesto. Me acuerdo perfecto. Lo ponían ahí, lo envolvían, hacían como un cucurucho, claro, y ahí te daban el producto que ibas a comprar. Bueno, nosotros íbamos a vender todo el periódico que había en la casa a todos los refaccionarios del pueblo. Ok. Y nos íbamos con el diablito y ahí andábamos, el pinche diablito para arriba y para abajo. Guau, qué padre. Esa fue mi primera chamba donde mi abuelo nos puso a trabajar. ¿Qué te pagaban? Chiquillos como mis hijos. ¿Cuánto te pagaban? No recuerdo las cantidades, pero sí me daba para comprar varios dulces. Varios. O sea, eras de buen dulce, ¿no? No, 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 no. No era un pinche chicle. Pinche chicle. No, 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 no. Dulces de los... De los chinos. Chicle motita, güey. Pinche chicle bomba. Ya te dices, la pinche bombona. No, de esos no, güey. De los de la bomba. Ok. Dulces acuario. ¿Qué? Los acuario. Ah, los dulces. Hijos de eso. Y ahí, pues sí. O me robaba alguna galletita eventualmente. O nos premiaba. Nos daba como perritos. Se veamos bien. Nos premiaba con una galleta. Fórmense. Bien. Aquí está su galleta. Mira. Gracias. Gracias, galletero. Es que acomodábamos las galletas en unas como vitroleros de ladito. Y los poníamos perfecto. Pero eventualmente, pues, escapaba alguna. Y nos la chingábamos. Entonces, ya le pegábamos a la galleta. Ahí venía la merma. Ahí venía la merma. Y ahí nos daban unas regañadas. Porque, pues, es que era una galleta, Jordi. Claro. O nos daba un refresco. Ok. Ah, como de pago. Y con un refresco de pago decíamos, wey, me voy a tomar un refresco. Y él le decía, una gaseosa. ¿Te acuerdas cuál es el refresco que te gustaba? Una gaseosa. Sí, la de cola. ¿La de Coca-Cola? Sí, la Coca me encantaba. Y a otro, que es muy veracruzano, que era la zaraza. En ese momento entonces tu mamá estaba en la Ciudad de México. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá estaba estudiando idiomas. Estudiaba inglés. Ok. Y cuando termina, regresa a Veracruz. Entonces, en este inter, pues, todos nos estábamos medio acomodando. Yo conservo, estoy seguro que todavía conservo algunas de sus cartas. Porque me mandaba cartas escritas. Ok. Ay, qué lindo. O dejaba de repente alguna nota y me la entregaba mi abuela o me la entregaba mi abuelo. O yo le escribía porque me decía, dime qué necesitas y yo te lo traigo cuando venga de México y venga para acá. Entonces le escribía, no sé, quiero unos lentes. Entonces había en aquel momento unos lentes que tenían como un cuerito aquí alrededor y te tapaban el ojo completo, ¿no? Entonces ya le escribía, me encantaría que me traigas no sé qué y tal. Entonces si lo encontraba, ya me lo mandaba cada que venía. O bien me escribía otra carta. Fíjate que no los tengo todavía, los sigo buscando y me mandaba la carta. Ok. Y esa tengo dos o tres que todavía conservo. Ok. Y para mí son el oro molido de mi vida. Claro, esas cartas. Y ahí están. Y veo la letra y digo, wow, era una letra tan bonita. Era una letra manuscrita, preciosa, bien hecha. Era la época donde las mamás escribían manuscrita. Sí. Bueno, mi mamá también escribía manuscrita y era lindísimo ver cómo unían las letras, ¿no? Y era de mis grandes, grandes recuerdos y es de mis grandes tesoros. Claro. Oye, luego regresa tu mamá y ahí ya los vuelve a juntar. Ahí nos volvemos a juntar. Fíjate que regresa y nos volvemos a juntar prácticamente cuando termino la prepa. Ah, ok. Ya más grande. Ya más grande. Ella ya estaba por acá, iba y venía, este, tenía una chamba. Entonces estaba como de repente yendo y viniendo. Pero cuando realmente nos juntamos es en el puerto de Veracruz, en la casa que actualmente habita. Ok. Sí. Ahí nos juntamos todos y para mí fue un momento bien raro, güey, porque era, puta, nos vamos a volver a juntar. Eso te iba a preguntar, es como, es que es una familia, se tiene, se va el papá, se tiene que dividir para poder sobrevivir realmente y de repente nos volvemos a regresar todos y esa familia nuclear se vuelve a juntar. No es como fácil. ¿Cómo fue? Tres perfectos desconocidos. ¿Cuántos años después de que se habían separado? O sea, los hermanos. Sí. ¿Cuántos años después se habían separado? Como... Uy, no sé. Pero esto ya fue entrando a la universidad, o sea, saliendo justo de la prepa. O sea, fue hace unos 15 años. Pues... No tengo el dato exacto, pero varios. ¿Y cómo es esa unión de todos? Complicada al principio, para mí, porque te digo, era conocer a tres perfectos desconocidos que teníamos muchos años de no convivir en un espacio juntos. Sí convivíamos, sí estábamos, sí nos amábamos y sí estaba como toda esta parte y nos veíamos cada año y era increíble y era perfecto, pero no vivíamos bajo el mismo techo. Claro. Y eso también tenía, pues, temas de no sé quién eres, no sé hasta dónde. La última vez que te vi me hiciste llorar. Yo era el más chiquito de todos, pero ahora ya estamos del mismo tamaño. Aguas conmigo, no te metas conmigo, pero tú tienes lana porque ya chambeas, entonces tampoco te voy a tratar tan mal, güey. Era... Sí, 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 tonto. Era un conflicto de esos niveles, pero, pues, finalmente complicado para un pinche escuincle de 18 años que estaba entrando a la universidad. Claro. Con la hormona, con el pedo, con el no sé qué, con volverte a encontrar, con una nueva etapa, con salirte del pueblo, con llegar a Veracruz, que para mí era una ciudad, pues, ya más grande. Entonces había muchos temas que para mí era conflicto. Oye, dime algo que esto siempre me parece como muy romántico y no sé si exista o no exista, pero en un lugar donde hay un rancho, ¿no? Y donde hay, me imagino, pues, bueno, o ganado o por lo menos vacas o algo de animales, nunca llegaste a... Echarte una burra. No, no. Nunca debes entrar a la burra, ¿no? No, no. Fíjate que sí, bro. ¡No, no, no, no! No iba a llegar tan lejos, bro. Que iba a decirte a un burro, ¡no! ¡Qué nada! Te iba a decir que si nunca llegaste a besuquearte en medio de la paja, como que esa imagen del granero la paja y es como vamos allá adentro y tal y en la paja nunca me pasó pero es que yo creo que esa es la imagen de la película el granero, aquí no había granero un rancho veracruzano que nos íbamos en el caballo hasta el otro lado al potrero a buscar a los caballos para traértelos no había granero en ese momento no había ni novia yo estaba muy muy chiquito yo disfrutaba los caballos y nos íbamos de repente había un río precioso que pasaba en uno de los ranchos y así había una poza natural y desde ahí te echabas y clavados tomabas agua del río eso era lo que me tocaba vivir siempre de muy chavito muy 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 chavito al paso del tiempo los ranchos se vendieron se mal manejaron, mi abuelo se muere y a la hora que mi bisabuelo muere unos tíos se quedan a cargo del rancho y de todo lo que había del rancho y los matan no me digas sí, sí a uno de ellos lo matan a balazos para quitar el rancho en el rancho pues mira la historia es un poco no sé si sí o si no pero que llegaron le dieron dinero para un tractor y de repente vieron a esta persona invitando a todo mundo en el pueblo y le echan el pitazo a mi tío y le dicen oye ¿sabes qué? está este compa se está gastando dinero gastando mucho dinero invitando a todo mundo no es normal que este cabrón traiga tanta lana entonces el güey dijo ah pues le di lana para un tractor y tal y no sé qué entonces va por él se lo lleva al rancho regresan y en el rancho saca un cohete y le mete unos tiros entonces ahí empieza un caos en el tema de la familia ok y este y dicen no más problemas ya y venden los ranchos vendemos todo se acaba ya mucha cosa porque ninguno de mis tíos por parte de mi mamá se había encargado de los ranchos jamás se había encargado un hijo de la hermana de mi abuela ok y era el que realmente se estaba encargando de toda la parte del rancho pero ahí dijeron ¿sabes qué? ya una de mis tías se había muerto también entonces dijeron ya no más sí ya demasiado no problemas esto es un show entonces ya con esa lana a ver cómo le hacemos para vivir y demás y para adelante y para adelante ok entonces ahí se acaban los ranchos se acaba toda esa vida al 100% ok y pues empieza todo mundo a vivir de esos ahorros de ver la inversión de tal de no sé qué había por ahí un edificio que se rentaban unos locales entonces pues ya empiezan a apretar más el cinturón poco a poco oye y tengo entendido que bueno regresa tu mamá no sé si era el momento que regresa tu mamá pero tú estabas sí primero esta vida del rancho sí la vida con tus abuelos pero que en algún momento la primera la primera parte pues como del espectáculo sí o artística un poco nace que tu hermano que tu hermano oía ACDC y que oía todo el tipo de grupos más rockeros y que tú eras parchís de closet o sea con todo respeto sí no pero es cierto tú también yo también era parchís de closet yo escuchaba de repente no sé Kiss este Mötley Crüe Death Lepard por Fernando a él le encantaba ¿no? Queen empecé a escuchar Queen por él y a muchos de los grupos de ese momento que eran más rockerones que ahora los oyes y son súper fresas sí 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 súper y súper andróginos y ahora antes era güey qué rockero ahora dices qué pelazo no tú ves a Paul Stanley güey en Kiss y decían güey qué rockero con la pinche estrellota y el vampiro y el no sé qué y Asferly y la madre y la verdad ahora los ves y dices güey qué acondicionador usa Paul Stanley tu mami sí que te lo cuida vaya rizos o a cualquier rockero y con volumen y las mallas güey los mallones era una imagen muy andrógina pero así era muy glamuroso pero así era el rock el glam rock así era era el glam rock pero a la vez yo sí escuchaba Parchís porque nadie me escuchara a mí ¿cuál es su canción favorita de Parchís? Parchís no ¿sabes cuál? el twist de mi colegio ay es muy buena con el twist de mi colegio con el twist de mi colegio todos los alumnos de mi curso bailantes enloquecidos en los lazos de regla ¿te acuerdas de las películas? sí claro Don Matías Don Matías Don Matías chingada con todo respeto a donde sea que estés se nos estaba yendo Don Matías y la escuela no iban a vender chingada chingada me encantaba Parchís Enrique y Ana y escuchaba a menudo ¿a Enrique y Ana? no no a Parchís güey salúl 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 oye menudo también ¿te aprendiste las tablas de multiplicar con Enrique y Ana? porque yo sí no pero no te sirvieron no ese es el problema no aprendan las matemáticas con Enrique y Ana bueno me aprendí los planetas con burbujas eso sí pero ¿cuándo me han visto que haya tenido una burbuja con los planetas? jamás jamás nunca nunca me he enterado de eso hagamos otro Big Brother que hizo burbujas y que después fue importante en tu vida también claro absoluto hizo bien la canción de burbujas de los planetas toda la razón oye entonces te gustaba Parchís y tal ¿tú querías ser artista? no me gustaba mucho el tema de la música y tenía un rango a esa edad pues de ese tamaño o sea escuchaba absolutamente de todo si era Parchís de Clóset menudo de Clóset y a Enrique Llana de Clóset pero me gustaba mucho la música y no tenía ni idea que de ahí se podría vivir que de ahí la gente podría mantener una familia eso no estaba en mi radar ¿y en qué momento entra el asunto del grupo Cometa donde empiezas tú a cantar pero muy chiquito? muy chiquito porque me invita Jorge un amigo y me dice oye ¿sabes qué? quiero armar un grupo bueno ya él era un poco más grande quiero armar un grupo y fue a hablar con mi abuela en el pueblo todo el mundo se conoce soy el hijo de no sé quién y tal y no sé qué señora y entonces quiero armar un grupo para cantar que seguro de haber dicho ¿quién? ¿quién? galancito tráiganse al hijo de Lechero tráiganse a este bicho al Pinedo a mí me decían Mauricio Pinedo por mi abuelo ok porque el barcelata no existía ok o sea el personaje barcelata no existía existía el abuelo que era Federico Pinedo el barcelata que nunca existió en el pueblo pero era Don Pinedo le decían a mi abuelo ¿y entonces en qué momento empieza el rollo del grupo? me habla Jorge entonces me dice quiero armar este grupo y me encantaría que fueras a una prueba a un casting de canto entonces dije no me late no sé a lo mejor pues ¿cantabas? yo según yo no pero entonces llego a cantar no me acuerdo ni de la canción que yo quería cantar ya estaba Timbiriche en ese momento ok ya había aparecido Timbiriche con su primer disco y este y yo quería cantar una de Benny que era Soy pregonero Soy pregonero exacto Soy pirata de la libertad y resulta que no me acuerdo de la letra y terminé cantando bien mi bolsi bien mi bolsi tengo la cosa ¿a no te acordabas en ese momento? en ese momento ok no te acuerdas de la canción no me acuerdo de la canción y luego canté el himno nacional no de Soy pregonero a que retiemblen sus dentro de la tierra sí ok y la canté horrible y aún así me quedé mis otros amigos cantaban peor que yo entonces me quedo en el grupo y el grupo estábamos Freddy Alfredo uno de los de los el otro hombre digamos que estaba dentro del grupo conmigo Vicky otra de las chavas y Sagrario y éramos dos hombres dos mujeres pero hacíamos voces hacíamos armonías entonces al paso del tiempo en unos festivales que había en Veracruz y no sé qué le llevan el material a Bebu Silvetti y Bebu dice tráiganse a esos chamacos a grabar ¿a México? a México y nos trae el productor el productor de Daniela Roma el más importante que había en este país nos trae a México y grabamos este disco nos invita el Pollo González dentro de todo esto a una gira con Chiquilladas ok ah o sea fuerte el asunto fuerte nadie nos conocía nadie nadie pero ya Bebu había hecho lo suyo este el Pollo tenía Chiquilladas y cuando iban a hacer la gira Centro y Sudamérica Fernando que era como el que había puesto la lana para el grupo dijo ok si se van pero ¿cuánto me van a dar? o sea yo voy a vender mi producto y le dijeron pues no güey esto no va por ahí es una inversión lo que estamos haciendo es decir te voy a hacer promoción para tu grupo para que te conozcan y ya que te conozcan entonces que te contraten y a partir del grupo vemos que hacemos no quiso y dijo no a mi si no me pagan no van y se acabó el sueño no y se acabó el grupo todo se acabó en ese instante en ese instante cuando el dijo no no van y nunca más y nos regresamos al pueblo y no fue frustrante cañón muy muy porque yo a mi ya me había gustado el tema de la luz del micrófono de cantar de los ensayos porque aparte nos llevábamos muy bien muy muy bien y este y de repente es regrésate y se acabó y regreso entonces a la secundaria termino la prepa y me voy a la universidad pero un semestre antes de terminar meto freno de mano al coche y dije esta es mi último chance para hacer algo que dejé parado hace muchos años que es ser artista que es dedicarme a la actuación a cantar mi idea era cantar y darme ahorita que te escuché eres bastante entonado no no si no a comparación mía hice comedia musical bueno es más ya llevo hiciste fiebre el sábado por la noche hice fiebre el sábado por la noche y ya llevo dos este metropolitans así llenos totales tú solo yo no en uno me invitó a la santanera a cantar a cantar claro en el aniversario de la santanera me invitaron y me dijeron yo sé que tú cantas bien quiero que cantes una rola con nosotros en el aniversario le digo hasta poca madre hacemos la presentación me dice ok preséntanos al principio tú dices todo lo que va a pasar dentro del show y a mitad y a mitad del show cantas con nosotros le dije vas wow entonces entré a cantar con ellos en el aniversario y luego Flor Amargo me habla también y me dice oye me encantaría que cantes conmigo voy a tener mi primer este show de este nivel este y me encantaría que me acompañaras en una de las canciones que me gustan a mi llegas conduces me presentas y luego cantas 20 segundos ahí entré directo no más y me encantó pero yo traía esa idea cuando llegué vamos a hacer rápido un refil para que todo el mundo pueda ir a hacer lo que tenga que hacer está bien rápidamente un refil hagan su refil descansen disfruten escuchen es que padre que se sientan acompañados si les está gustando por favor este compártanlo denle like y suscríbanse al canal es gratis siempre lo será pero suscríbanse al canal eso nos ayuda mucho lo más que puede pasar es que le pongas suscribirte y te pide un correo te va a pedir un correo de google es lo único que necesitas para suscribirte y así te avisas siempre cuando hay nuevas entrevistas ahorita regresamos amigo salud salud soy pregonero venga soy pirata de la libertad y en mis bolsillos llevo la esperanza de que algún día todo esto cambiara salud para todos me acordé oigan cada vez se pone más buena la plática pero bueno mientras continuamos les cuento de algo que también está bien pero bien bueno y es que solo con prepago AT&T más pueden disfrutar de 6 gigas por 30 días al activar su chip desde 100 pesos así es su recarga de 100 pesos les da 6 gigas por el doble de tiempo que las demás imaginen todo lo que puedan hacer con 6 gigas como ver videos no perderles ninguna entrevista de estas escuchar su podcast favorito subirse a todas las tendencias bueno lo que ustedes quieran esto además de los beneficios que ya conocen como llamadas mensajes y las redes sociales que más pues las que más usan que son ilimitadas vaya por su chip por favor a su módulo AT&T y disfruten de más gigas por más tiempo con prepago AT&T más recuerden consultar las tiendas participantes las coberturas tarifas términos y condiciones en AT&T con AT&T cambiamos el juego seguimos entonces ¿qué decides hacer? decido pedir una baja temporal en la universidad estaba estudiando en el tecnológico de Veracruz me vengo para México y me hago las fotos para entrar al CEA en el mismo lugar donde hicimos la foto de la portada del disco de cometa de cometa ok había un link ahí en mi vida que estaba pendiente que chistoso y dije lo tengo que hacer ¿coincidió o fuiste ahí? no lo busqué ok perfecto yo decidí que así fuera ok y dije Chapultepec tiene que ser ahí tiene que hacer esto y tiene que tal 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 entonces llego y donde está es más no he ido a ver si todavía está esta esta escultura es como un cubo Rubik negro de puros cubos o cuadritos uno junto al otro y ahí me tomó esta fotografía y es la fotografía que meto al CEA para solicitud y estando en 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 Alvarado dejo la solicitud me hablan y me dicen pues si está seleccionado para entrar a hacer la prueba para hacer la prueba apenas Arad de la Torre estaba enfrente de mí ¿así lo fila? para entregar claro para entregar la solicitud ahí nos conocimos ¿cómo estás? muy bien ¿de dónde vienes? no pues de Veracruz y tú no yo de Cancún él venía con su papá él vivía en Cancún claro yo pues de Cancún y mira mi papá no sé qué mucho gusto señor la madre y este ahí nos conocemos y después cuando entramos a hacer la audición nos toca igual uno enfrente del otro entonces nos hicimos grandes cuates porque aparte entramos al mismo salón oye ¿y lo recuerdan ahora cuando lo ves de repente? sí, claro porque aparte es gran amigo mío desde hace muchos años qué chingón hace poco estuve en su casa en una reunión después de que se fue mi mujer y se fue Susilú también a hacer un Spartan de regreso caímos ahí en su casa ok y siempre nos acordamos de ese momento y es como nuestro Rolling Gag qué chingón siempre y entonces hacen la prueba hacemos la prueba me aceptan y empieza la historia pero te aceptan ¿y tú dónde estabas? ¿en Alvarado? yo estaba en Alvarado estaba en diciembre esperando que yo no me podía mover me invitaban mis amigos para salir pero el teléfono era el teléfono de casa el teléfono era de casa no había celulares no había nada no había vipers nada nada ¿se tardaron mucho en hablarte? pues yo no me movía porque me dijeron tiene que ser antes de enero madre santa pues ¿cuánto tiempo estuviste ahí todo diciembre? todo diciembre estuve encerrando en mi casa esperando la llamada hiciste tu mini pandemia ¿y cómo fue el momento que te llaman? llama suena el teléfono no sé 10 de la noche y yo corría me acuerdo perfecto que era un teléfono verde de estos me manda eso no arrebaté el teléfono contesté y me dijeron ¿quién habla? Mauricio ¿Barcelata? sí dije ya valió madre esto está chingón no te van a hablar para decirte que no estás y ahí entró esta emoción me empezó a brincar todo me empecé a incendiar y literal me empecé a poner como on fire y me empecé a aprender y dije no chis ¿de dónde? ¿de dónde me hablas? te hablamos de Televisa porque fíjate que fuiste seleccionado para quedarte y fue un grito Jordi que wow que padre brutal wow que lindo cuelgo y dije ahora sí a celebrar a festejar esta es la oportunidad que yo estaba esperando ni siquiera cuando cuando entré a la universidad cuando me dijeron ya estás aceptado nada no no esto era nada se pareció a la sensación de agarrar ese teléfono y decir si la prueba la hiciste bien o sea cumples con la imagen y cumples con los requisitos que necesitamos para hacerlo te queremos en enero y era diciembre ¿tenías dinero para irte? ni un centavo bueno y yo había recaudado ya algo de lana que me había medio arrejuntado por ahí porque me fui a trabajar a Ciudad del Carmen ¿qué hacías? pues recopilaba nos íbamos a le llaman guatear que es irte en un motor fuera de bordo en una lancha con un motor fuera de bordo de bordo nos íbamos a Altamar y ahí comprabas camarón ¿se lo comprabas a quién? al camaronero al barco al barco camaronero ¿a qué hora hay que hacer eso? en la madrugada ¿en la madrugada? solito en la lancha pero cuando pasa esto no lo hagan en casa a menos que tengan un barco camaronero no es que te voy a decir ¿por qué? todo el trámite de alguna manera pues no era tan tan legal porque el producto el camarón tiene que pasar a la cooperativa pasa por capitanía de puerto le ponen un precio cuando entra el producto y dentro del puerto se tiene que vender al precio que pone puerto pero si tú llegas temprano o sea hay negociaciones previas si capitanía lo pone a 10 en puerto yo lo compro a 8 ya te ganas dos pesitos cuando ya bajo con dos toneladas la lancha o tonelada o lo que tengas entonces lo compras a 8 si tú lo vendes a 9 ya le ganas un peso a cada kilo si lo vendes a precio le ganas 2 pesos por kilo muy bien amigo entonces muy bien chavito muy bien pero entonces había que hacer todo el trámite completo y yo lo empaquetaba también en 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 cajas se separaba por tamaños estaba el 15-20 estaba el U15 estaba el U10 en fin por tamaños de camarón por kilo entonces ya lo ponías en filas le pones un poco de agua lo congelas y lo empaquetábamos para mandarlo a México lo guardábamos en un camión y ese camión se metió en un termoquín que es un camión con refrigeración y lo traían a México cuando yo me di cuenta que la cosa de la empaquetada y tal no me estaba dando ya lo suficiente como para irme a vivir entonces ya le dije a José Ángel que era el dueño ¿sabes qué? yo necesito algo más pues súbete al camión entonces le dije ahora le va entonces empaquetaba y luego me subía al camión y nos íbamos 23 horas desde Ciudad del Carmen no juegues hasta la Ciudad de México ¿y qué hacías en el camión? pues mantenía despierto al chofer el chofer era Arturo y mira que hablar se me da ¿tu trabajo? ¿tu trabajo era mantenerlo despierto? le dicen el machetero porque está macheteándolo al otro chingui, 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 chingue para que no se duerma cabrón que si se duerme no te matas cabrón esa podría ser mi charla perfecta sí pues yo la pruebo oye, guau entonces mantén despierto al chofer para mantenerlo las 22 horas que subíamos de Ciudad del Carmen Campeche a la Ciudad de México en un camión en un Thornton parábamos de repente en Córdoba ya para subir y ahí nos dormíamos unas dos horas y volvíamos a agarrar camino en las cubres de Agroxingo tiene que llegar rápido el camarón para que llegue lo más fresco posible traes hielo y vienes cargado con hielo y todo pero de todas maneras tienes que llegar y ya que llegas llegábamos a la antigua viga antes de que estuviera la central de abasto llegábamos a Calzada de la Viga se vaciaba el camión y en lo que vaciaban el camión lo descargaban ahí nos dormíamos en las sillas los sillones pues del camión y ya que lo descargaban nos despertábamos y agarramos el camión y para abajo no había ni chance de quedarte en un hotelito unas 5 o 6 horas pues no llegábamos directo porque había que pagar hotel pues ahí se te iba la merma la merma y pues no estábamos la merma de siempre no estábamos para la merma había que juntar oye trabajaste en una pescadería también en esa ok y sabes por ejemplo destazar bien un pescado sí perfecto perfecto cero te da asco nada no 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 pero antes de abrir pues primero hay que desescamar o sea si le sabes cañón sí y dormíamos arriba yo dormía arriba del escritorio de la oficina de la pescadería de la pescadería una mesa así como esta y ahí arriba me dormía y el cabrón de José Ángel llegaba con una manguera el dueño y nos despertaba manguerazos porque aparte nos llevábamos muy fuerte espérame espérame que tan fuerte ¿estás seguro que era una manguera? seguro siempre espérate te voy a contar una te voy a contar estábamos un día en la pescadería dormidos y de repente se metió un borracho porque no había puertas en la pescadería entonces se metió un güey hasta el cepillo muy 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 pedo que hay que salirse que tal que no se que oye me cabrón y yo de repente me desperté ¿qué es este cabrón? no sé qué y Orlando otro de mis amigos a la vejiga oye cabrón salte tú hijo de puta madre lo saca y se lo lleva y de repente güey huele a mierda güey no no manguer huele a mierda y empezamos a buscar en mi maleta no se metió a hacer se metió al ladito donde estaba adentro adentro de mi maleta se zurró el cabrón no porque además o sea es horrible ver caca pero mucho peor ver la humana pero ver deja tú eso pero verla en tu ropa es peor cabrón verla dentro de tu mochila adidas si no a la vida bueno fuera no tenía yo ni para envenenarme si por eso me fui a chambiar no manches no era mi vida completa mi vida cabía en una maleta de este tamaño y así de ancho wow era una maleta voy media rota esta era mi vida completa me la cagó ese cabrón ahora si que me cagaste la vida me cagaste la vida oye y juntaste dinero para ir tal sea junté dinero para ir mal sea pero pues no era la verdad que tenías una lanita ahí para tener pero no era ni para rentar un departamento ni para rentar nada ni mucho menos entonces llegas al sea como donde duermes tenía una novia en ese momento y esta novia su hermano trabajaba en México ellos me abren las puertas de su casa y me dicen quédate aquí ay que bueno o sea yo ya estaba preocupado por Barcelona ay que bueno sus primos vivían ahí en Lecumberri en Vidal Coser aquí en el centro de la Ciudad de México y me hospedan la primera noche entonces me quedo yo ahí un rato y después nos vamos a vivir con ellos a mis cuacas él tenía un departamentito pero cuando termina esta relación pues te vas a la calle entonces pues empecé a buscar y a buscar a ver por dónde andaba a dónde podía llegar pero mientras tomabas clases en el CEA tomaba clases en el CEA y viví en el CEA ¿cómo? viví dentro de Televisa o sea dentro de las instalaciones de Televisa ¿pero que pediste un permiso? no nada nadie supo yo sí puedo decir y esto lo digo siempre mi casa Televisa mi casa Televisa ¿cómo que dormías? dormía en el edificio de producción hasta arriba donde ahora son las oficinas de Luis de Llano eran las oficinas de Luis de Llano y de Rocio Campo eso no existía eso era un helipuerto solo estaba el salón 8 y el foro del CEA no había nada más es más ni siquiera al elevador si llegaba y era todo lo que había yo dormía en el salón 8 porque estaba hasta arriba en el helipuerto nadie llegaba de seguridad nadie pero te ponían sus sellos era un masking tape lo ponían en la cerradura y lo firmaban y te firmaba el de seguridad yo ya estaba dentro y ponía los cubos de ejercicios de actuación con las colchonetas atrás entonces cuando entraban a revisar y veían no había nadie yo estaba atrás de los pinches cubos en la colchoneta y en ese inter ya cerraba la puerta y me dormía y tú te esperabas hasta que abrieran otra vez en la mañana hasta la mañana me salió un poquito antes yo comía el boleto para comer me costaba dos pesos dos pesos y los juntábamos Priscila Patiño que es hija de Jorge Patiño el que hizo Zapatos Viejos el escritor se llama Jorge Patiño papá de Priscila nos conseguíamos como podíamos dos pesos entre los dos ella tenía la canasta muy alta porque no se llevaba a veces también con su papá y yo no tenía un centavo en la bolsa y entonces juntábamos dos pesos para un vale y nos combinábamos la sopa y el guisado y era ¿qué quieres primero Priscila? no, yo la sopa ah, pues yo el guisado mitad y mitad y nos volteábamos el plato y ahí terminábamos de comer ¿cuánto tiempo habrás vivido así? como cuatro meses una cosa así meses amigo, felicidades qué chingonada de historia un buen rato en serio te admiro si ya te admiraba te admiro todavía más qué ganas de conseguir las cosas y cómo siempre existe una forma es como cuatro meses ahí y luego seguías tomando tus clases seguía tomando clases ¿estabas feliz? muy yo hablaba en mi casa y me decía mi mamá ¿qué necesitas? no, ¿qué necesitas tú? yo estoy en Televisa hello no es cierto ¿te daba miedo decirle que? yo me estaba muriendo de hambre no tenía un centavo ¿por qué pasa eso? la historia romántica es padrísima ¿por qué no le dicen de repente a sus papás si me está yendo mal? ¿por qué te da miedo que te regresen? no sé es como esta cosa de yo puedo que no aceptamos al paso del tiempo te das cuenta y dices ¿qué tan fácil podría ser decir si me la estoy pasando mal? me puedes echar la mano porfa pero en ese momento yo creo que la adrenalina te gana y quieres demostrar que te está yendo increíble pero eso te pasa en la vida porque muchas veces también muchos actores conductores y demás mostramos una vida que a veces no es tan cierta incluidas las redes sociales y demás mostramos en Instagram esta parte y nos está cargando y nos está cargando santa chingada y tenemos deudas por todos lados y a lo mejor no tienes para tragar pero dices miren dónde estoy en este coche divino que no es mío porque me lo encontré en la colonia tal y estoy acá y no es cierto sí mucho no es cierto no es cierto entonces de repente pasas por estas etapas que no sabes dónde estás que tienes que reubicarte que tienes como que reencontrarte contigo para decir güey este soy a quien le guste este soy y quien me acepte este soy wow qué linda qué linda historia ¿a dónde te vas después del CEA? después del CEA rentó un cuarto de azotea en Pestalozzi y Eugenia más o menos y había me acuerdo perfecto porque había una pizzería que igual y todavía existe allá abajo una de estas de las fichas de dominó en la parte de abajo y yo vivía hasta arriba en el cuarto de azotea compartiendo con todas las chicas de servicio del edificio ok y compartíamos el baño y este y de repente era ¿cómo estás Laurita? buen día ¿cómo está la señora? ay me dieron hasta la madre no te caes oye ¿no olían todo el rollo de las pizzas? ¿no se les antojaba? bueno estábamos hasta arriba era como un décimo piso entonces ya no nos llegaba la neta y un día me acuerdo perfecto viví también en casa de todos mis amigos viví de todos 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 incluido ubícase Eugenio Bartilotti bueno del gordo Bartilotti viví un tiempo y un día cuando salgo de su casa poco después viví también un tiempo ahí en su casa aparte yo te voy a decir les decía wey hay que hacer un trabajo Apolo un gran amigo mío oye caballo hay que hacer el trabajo en la escuela pero no en la escuela no vamos a otro lado aquí ya estamos hasta la madre si es cierto vámonos a mi casa me decía entonces nos íbamos a su casa que vivía en Aragón casa de Santa chinga atrás del aeropuerto en la pradera entonces llegábamos allá hacíamos lo que teníamos que hacer el trabajo el tal la investigación y terminábamos a tal hora y le decía ta madre qué wey no wey es un pedo qué ya me cerraron en el metro no mami sí wey tengo que ir hasta mi casa ya no tenía casa para quedarte a dormir quédate a dormir acá wey qué pena wey qué pena y me quedaba a dormir en su casa y así estuve un mes un rato ¿qué te dijo al final del mes qué cabrón sigue cerrado el metro? casi wey casi y eso lo hice en su casa en casa de Eugenio en casa de otra chava que se llama Carla Graham que está en Veracruz y dormí un día en su casa también dormí en casa de todo mundo de Arat cuando vivía con su papá wow qué padre en casa de todos yo no tenía casa entonces llegaba al metro cuando estaba ahí en Eugenia en el metro Eugenia entonces ya conocía al amigo al policía que siempre llegaba entonces yo tarjeteaba le decía amigos te intervisas me paro no tengo un varo que era literal dame chance en el metro órale pásate entonces yo me pasaba en el metro me llevaba el metro hasta Viveros a la estación de Viveros ahí en Coyoacán y esperaba que llegaran los gemelos Brennan ¿cómo querían? ahí me esperaba ya que llegaban los gemelos Brennan de ¿qué pasó? ¿cómo estás? pinche Toño y así güey que pinche fuerte estás cabrón estás bien mamado y a Toño y a Jorge y tal no mi barcelata no sé qué tal entonces pasaban ellos y pagaban tres y yo siempre era de no tenía para pagar el camión ok y ellos siempre me lo pagaron qué buena ¿los has vuelto a ver? sí sí me los he encontrado varias veces varias varias veces en la vida ¿siguen mamados? y guapos oye qué chingón ¿y cuándo empieza a haber trabajo? ¿cuál que es lo primero que haces en Televisa? bueno la primera chamba fue de bueno extra en casos de la vida real en mujer casos de la vida real y este y después pues empezaron ¿tenía un trato con la señora Silvia Pinal? no o había más bien un grupo gente con producción y te ibas arreglando y ya le decías oye habrá algo y no sé qué y tal y de repente ya de ser extra pues te subían a tener un bichito ahí nada más de hola aquí está la carta o cualquier cosa ¿no? al paso del tiempo me toca hacer programas no como protagonista pero sí como o el hijo de la protagonista o el amigo de la protagonista porque siempre eran mujeres las protagonistas y curiosamente llego a tener una muy buena relación con Silvia Pinal al grado que nos iba me invitaba luego a comer y me decía vente a comer conmigo entonces ya me llevaba y nos íbamos a un restaurante estaba te acuerdas del Mauna Loa claro en el Mauna Loa luego me llevaba la señora Pinal y comíamos o cenábamos y me metía un pedo le gustaba el tequila seguro todavía le encantaba entonces nos poníamos ella me llevó un día a ver a Paquita la del barrio al lugar de Paquita Daniela Guerrero con ella yo le estoy muy agradecido a Silvia Pinal porque ella siempre mantuvo mi renta ya mucho tiempo después durante un buen rato hice muchos muchos casos de la vida real y sabía que te iba mal o sea no que te iba mal sino que lo necesitabas ahí ya no me iba tan mal cuando ya tenía estos personajes que ya eran mucho más avanzados en esta en esta etapa este ya no me iba tan mal porque previo a esto Vázquez Bulban también con Verónica Macías hacíamos el balcón de Verónica el balcón de Verónica y hacemos este bromas en la calle que fueron tus primeros trabajos de mis primeras chambas junto con la botarga con Tatiana oye yo me acuerdo y nunca lo voy a olvidar este que estoy yo conduciendo una alfombra roja tú estabas en este momento yo creo como que pues empezando y estoy haciendo comillas porque en realidad ya llevabas un buen rato echándole ganas y ya te iba bien no porque también hubo mucha gente que no tiene esa historia que que si estuvo en el cuarto y nunca en la vida consiguió más que dos o tres papeles y te tuvo que retirar pero tú pues con tu talento y tu profesionalismo y tu trabajo seguiste y te fue muy bien yo me acuerdo que entraste con una mujer que yo no lo podía creer que a mí en ese momento digo me sigue pareciendo preciosa pero yo me acuerdo que yo la vi dije esta es la mujer más guapa que he visto en mi vida y yo me acuerdo que yo volteé y dije ¿quién es este güey? ¿quién es este? no que yo soy suertudo porque yo siento que todo hombre que está con una mujer así tiene un porqué aunque a veces las razones no sean las más dignas pero sí y me acuerdo que tú venías entrando de la mano con Adriana Louvier y entonces te veo y yo dije ¿qué mujer tan guapa? y veo y te dije y dije ¿quién es él? y los entrevisté a los dos tengo que aceptar que yo muy enfocado en que mujer yo estaba verdaderamente impactado y ustedes ya tenían una relación ¿no? sí, sí, sí ¿cuánto tiempo tuviste con Adriana Louvier? como años duramos dos años más, menos fue justamente cuando a ella le dan esta gran oportunidad de enamor en custodia y ella era como de las malas un poco dentro de la historia y fue un trancazo no solo en Azteca en México fue un trancazo en custodia ¿vivías con Adriana? ¿vivieron juntos? no, nunca vivimos juntos nunca vivimos juntos tuvimos muchas historias pero nunca vivimos juntos tuvimos un tema inclusive fíjate de de un asalto y un casi secuestro no me digas ¿qué pasó? muy fuerte muy fuerte veníamos de un lugar yo venía a dejarla a su casa me estaciono en el coche en la puerta de su casa en el sur y nos quedamos un ratito platicando ah sí no sé qué tal no me metí a la privada digamos me quedé afuera y en ese inter que estábamos platicando me abren la puerta de mi lado se abren todos los seguros del coche y se meten dos tipos detrás no me digas me agarran a mí por el cuello y me encañonan con una pistola y la agarran a ella del cuello también me dicen vente para atrás me quedo inmóvil por completo entonces le dije va me voy contigo a donde quieras pero déjala a ella deja que ella se baje yo todavía manteniendo como una ecuanimidad que no sé de dónde me salió le digo déjala que se baje no todos para arriba cabrón la chingada no sé qué le digo lo único que te pido me voy a ir contigo nada más deja que ella se baje no sé qué hice no sé cómo los convencí porque esto pasa en instantes que ella él dice órale va la suelta le abro yo todavía la puerta me estiro con este compa que me estaba agarrando acá me estiro y el cueta en la cabeza qué fuerte le abro la puerta y le digo baja entonces ella se baja se va corriendo se mete al portón y en eso le dije ahora sí de aquí a donde quieras órale güero me bajo del coche me suelta me bajo del coche pero súper tranquilo abro la puerta el que está detrás de mí que me estaba agarrando se pasa para adelante se mete a la zona del piloto y en ese momento le azoto la puerta y salgo corriendo y me meto en chinga a la casa también bueno al portón de la privada o sea qué valentía cabrón me meto corriendo cierro la puerta y en eso ya nada más oí que y se pelaron robándoles el coche con el coche pero nos querían llevar a los dos no manches qué historia durísimo 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 nunca se supo esto no yo creo que es la primera vez que lo platico wow qué fuerte nunca 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 ni ella dijo nada ni yo dije ni yo dije nada fuimos a la a la delegación levantamos un acta de robo de asalto de todo completo o sea hicimos todo el trámite nunca se solucionó nada nunca se supo nada este pero gracias a Dios pero hicimos lo que teníamos que hacer es decir fuimos a levantar un acta fuimos a decir qué fue lo que sucedió tú te viste muy valiente o sea porque ya estar con ellos y cerrar la puerta y correr sabiendo que tenés una pistola primero había que lo hiciste muy bien la dejaste a ella a la mujer con la que yo estaba no te arrepentiste después de la decisión de decir güey qué tal si me dan un balazo nunca jamás nunca sucedió como sucedió no me arrepiento de nada wow porque todo sucedió bien porque todo pasó bien quedó en un coche claro sí no 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 estuvo fantástico que dentro de lo mal que es una pendejada que lo diga quedó en un coche güey era mi coche que me había costado tanto pinche trabajo güey y te ardes ¿te le aseguró o no? no estaba asegurado uff no estaba lo perdí pero sí bueno sí nada comparado con que lo hubiera pasado nada con estar contándote esto y que ella esté bien también claro fue una persona fue una persona que quise mucho en su momento y está padre y no me arrepiento pero de nada oye ¿por qué terminaron? pues no nos llevamos al final también teníamos diferencias pues como en todas las relaciones nunca hubo una infidelidad nunca hubo un tema como tan fuerte pero ya luego nuestras personalidades como que nos empezaron a dar teníamos muchos conflictos teníamos muchos pleitos y dijimos ¿sabes qué? pues ya hasta aquí ¿anduviste con más chicas del medio? no fíjate que hasta tu esposa no hasta María José hasta María José ok oye ¿en qué momento empieza Vida TV? porque creo que Vida TV fue como el gran momento el gran momento ¿no? el gran momento de conducción que que yo estaba pasando por un momento de 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 intensidad teatral yo estaba haciendo teatro clásico en la UNAM ok me hablan y me dicen oye hay un casting para Vida TV dije ay no ¿cómo? yo intenso de la UNAM de inverso y tal sí está padre y no sé qué dije ahora lo voy a hacer entonces me voy a hacer el casting me aceptan y dije pues bueno está padre y ahí aprendí que lo a veces no creemos en nosotros a veces nos pensamos que hacemos bien otra cosa que no es la que realmente nos está gustando pero cuando hago Vida TV a la gente le gusta dije le voy a hacer caso a la gente que dice que le gusta lo que hago entonces cambio el giro por completo y digo la actuación la conducción está padrísima y más cuando me llega el primer cheque que fue cuando me empezaron a pagar bien muy bien era un programa bien divertido el programa yo creo más exitoso que había en ese momento con la conductora Alexis Núñez Núñez Alexis producía un saludo a Alexis grande como lo quiero grande con Mercedes Fernández su ex esposa su expareja y ella producía junto con Alexis pero era Galilea Montijo que estaba en su momento brutal Héctor Sandarti Lili Brillanti y era fue un gran gran momento que ahí me di cuenta que la conducción era parte de mi esencia también le tengo que hacer caso a mí al principio no me convencía pero cuando vi que a la gente sí le gustaba eso es lo que iba me empecé a dar cuenta que también tienes que respetar lo que dice la gente ¿por qué te sentiste cómodo siendo más conductor que actor? no sé era como muy natural nunca actué a diferencia de cuando actúas que tienes que actuar nunca actué era yo era lo que me gustaba era ser yo era hacer una entrevista era no fingir que eres otra persona amo la actuación y entre dicen que cuando actúas entre mejor mientas mejor te pagan porque es una ley así es si eres un gran mentiroso actuando eres un gran actor cuando conduces no puedes mentir es al contrario cuando quieres fingir no te va bien entonces tienes que ser muy real en este momento en este momento que te iba mejor de dinero y todo ¿dónde vivías? vivía en un departamentito en Mitla a un lado de la Mortales en la Narvarte en la Narvarte se llama el Letran Valle pero juntito a la Portales a un lado de los Opes de la Nueve por cierto pero me encontré un ángel de mi vida que fue fantástico no hablemos de nosotros vamos a platicar de cosas que te pasaron en la vida evito esa plática Jorge Lozano Solano perdón y Jorge digo que es un ángel porque me perdonaba todas las rentas ok porque de repente te va bien pero hay mucho tiempo en el que no estás trabajando y si no tienes una chamba como ahorita por ejemplo que tengas Vida TV o que tengas Hoy o que tengas Venga la Alegría como ahora que son chambas constantes fijas que te pagan bien que está correcto mientras tengas un capítulo en tal y otro capítulo en tal y luego estás dos meses sin hacer nada buscando chamba pues no te va tan bien y Jorge me decía aguántate yo te la perdono entonces me perdonaba tres, cuatro meses de renta y cuando ya lo creaba juntar Jorge aquí está no te voy a fallar nunca y le pagaba los cuatro meses que le debía y así nos le íbamos llevando y a la fecha acabo de ir a su casa a saludarlo y me abraza y lo abrazo y nos queremos mucho que lindo es que siempre has tenido una vibra muy bonita y siempre has sido tienes un don de gente muy cañón hay una cosa que yo te admiro mucho y es que te siento que siempre has sido muy congruente con lo que piensas y con lo que haces no me acuerdo cuál fue el primer problema fuerte que yo vi no sé si fue el de la Academia Kids cuando dijiste aquí renuncio tal que fue toda una nota gigantesca ¿qué pasó ahí? nunca renuncié me corren del programa porque hubo hubo un tema complicado un llamado muy largo de 26 horas wow con niños quiere decir que iba a ser más cabrón que lo del camión ¿no? no complicado el machetero del camión y en ese entonces había un ejecutivo que fue mi productor en Muévete que era Roberto Romagnoli y no le gustó que a mí no me gustara la manera en la que él estaba produciendo ese programa tuvimos una discusión fuerte y él tenía un puesto muy importante en ese momento en Televisión Azteca y tomó la decisión de sacarme literal en un momento en donde a mí me estaba yendo muy bien en Azteca acababa de hacer para todos que fue un programa brutalmente exitoso de Magda Rodríguez que se acostumbraba en ese momento a tocar una campana en Televisión Azteca cuando le ganaba en rating un programa de Televisión Azteca Televisa nosotros tocábamos esa campana porque teníamos un rating muy muy fuerte acababa de hacer La Loba que fue creo una de las novelas más vendidas en Televisión Azteca estaba haciendo academia estaba haciendo cosas bien padres y llega esta persona y dice no más se acabó tu correr aquí en la empresa y un año antes inclusive de terminar ese contrato él me dice se acabó entonces ya me pagan lo que me tenían que pagar porque faltaba un año todavía por pagarse y me tomo este año sabático como para reencontrar para reubicar y decir que estás haciendo yo había perdón que te interrumpa yo había escuchado o bueno yo sabía un poco que era como no me gusta cómo están tratando a los niños o sea no me gusta cómo están no sé si cansados o las horas o qué sí sí total y él no estuvo de acuerdo en que yo le reclamara eso no le gustó pues él era el jefe de todos prácticamente cuando yo llegué a poner un alto en ese momento no le gustó y él dijo tú no vienes a producirme te vas de la empresa y tenía ese poder en aquel momento y lo logró y lo hizo y me sacó te deprimiste y aparte hizo un escándalo más allá de lo que realmente fue ahora que tengo la oportunidad y puedo decirlo este la historia cambió y a tal grado cambió que hoy en día me hablan de regreso y me dicen vente para acá o sea yo realmente con la empresa nunca tuve un solo problema el tema fue con él directamente que era un tipo que entraba a mi casa pero pues bueno cada quien cada quien ubica y si yo dije voy a ser absoluta y completamente congruente con lo mío y lo hablé con María José todas las decisiones que he tomado me siento con mi esposa y le digo está pasando esto le digo oye está esta opción o nos vamos a vender pepitas a la calle me dijo donde compramos las pepitas tú y yo ahora le va hubo un problema también en Nocturninos que dijiste es que a mí me gusta la congruencia en la gente y siento que tú fuiste congruente también en Nocturninos ¿qué pasó ahí? en Nocturninos pasa que nos embarazamos de Mateo y cuando siempre hay un tiempo que te dan a partir del nacimiento del bebé María José estuvo prácticamente hasta una semana antes del nacimiento cuando nace Valentino nos dicen en la producción tienes tres meses más bien nosotros les dijimos tenemos tres meses y regresamos bueno ella regresa en tres meses se queda a su lugar y entonces entra otra persona ah perfecto entró Paula Sánchez en el lugar de María José Pauly Sánchez preciosa que la quiero y la adoro pero el productor estaba enamorado de ella entonces en el momento esa es mi idea ella claro y cuando le toca regresar a María José le dice este productor ¿sabes qué? ya no ¿cómo que ya no? no, tómate otros dos meses para que tú estés con tu hijo y te relajes y no sé qué le dijimos no, espérame dijimos tres meses ya lo habíamos hablado con el director del canal y ya estábamos armados no, pues tú no vas a regresar entonces dijimos a ver ¿lo podemos solucionar o no? no, pues conmigo no digo bueno entonces vamos a irnos con el director del canal fuimos los dos a hablar con el director del canal para decirle oye habíamos quedado en tres meses ya estamos a tiempo ah, pues perfecto regresen entonces cuando regresamos se dan cuenta le hablan por teléfono al productor lo llaman a esa misma junta él se enoja y le dice le dice el director del canal al productor tienes que regresar a María José ah, pues va salimos de la junta y ya afuera sin el director le dice a María José tú ya no vas a regresar le dije espérame si acabas de ver la instrucción o no pues ya no va a regresar le dije me parece bien entonces ya no regreso yo tampoco cumplo hoy porque yo ya estoy en el llamado pero si esto le estás haciendo ahorita a mi esposa mañana me lo haces a mí conmigo ya no cuentes a la siguiente y ese día me despedí del programa wow pero fíjate como la vida le va dando vueltas a la gente que es trabajadora decente y congruente porque trabajo siempre has tenido y un excelente trabajo siempre afortunadamente después regresaste a Guerreros de Televisa ahora otra vez estás en Imagen ahora en Imagen estuve también un buen rato estuve tres años en Imagen Televisión y después me llaman de regreso a Televisión Azteca y estuve en El Heraldo y tuve otro programa después porque cuando dijeron que me habían corrido de MBS por porque yo me peleé con todos y no sé qué justo en ese momento me hablaron de regreso para traerme a un programa que se llamaba El Último Pitazo que había dejado Jan Duverger porque se había ido a Fox yo siempre he dicho eres de las pocas personas que ha trabajado en todas las empresas y que en todas le han pedido regresar y eso no es algo sencillo oye amigo cuéntame por favor tienes hoy ¿cuántos años de casado? ¿14? de casado debo tener mira si Mateo tiene 13 de casado debo tener 11 y cachito más o menos te voy a decir la verdad ni María José ni yo sabemos cuántos años tenemos de casado siempre hacemos el cálculo por la edad de Mateo ok porque Mateo tenía como año y cacho más o menos cuando nos casamos ok porque fue así de ¿qué? ¿nos casamos? neta ¿cuándo? ahorita ¿ahorita? ¡así me dijo güey! ¿tú estabas o qué cabrón? ¿qué fue? ahorita ahorita neta sí va con esos huevos con esos huevos y nos fuimos a casar ¿al registro civil se fueron solos? al registro civil con Mateo ¡guau! ¡qué padre! en Chiapas ¿en Chiapas? en San Cristóbal ¿cómo crees? y que no venga ahora voy a decir que el padre no era el subcomandante Marcos no, no, no nadie no conocíamos a nadie entonces llegamos de repente y fue de ¿neta? sí y nos dice la juez pues sí pero tiene que venir dentro de una semana no nadie se quiere casar y nosotros la calentura es ahorita échame la mano oye qué chistoso y al final ¿sí nos casó? nos casó ¡guau! entonces tenemos más o menos 11 12 años pero como 14 15 de estar juntos juntos Mateo tiene 13 tenemos 14 porque prácticamente fue muy rápido el proceso cuando decidimos los dos que queríamos ser papás oye ¿cómo la conociste? tú me has contado un poco la historia pero es muy buena y estoy seguro que la gente la va a querer conocer la conocí en Acapulco en unos TV y novelas en unos TV y novelas ya nos habíamos visto antes pero no nos teníamos registrados nos registramos que nos habíamos visto antes mucho tiempo después pero mucho tiempo después así que llegamos a este evento de TV y novelas y resulta que una amiga llega y nos dice bueno me dice a mí oye fíjate que vengo con una amiga que no tiene boleto y nos queremos sentar aquí contigo pero previo a esto en la alberca del hotel llegó una fulana yo venía solo me metí a un al lugar más apartado tú sabes que a mí no me gusta mucho este tema de vamos a la foto y él no sé qué y no sé me da como cosa entonces yo me aparto de toda la alberca y llega una dama en bikini café muy guapa me toca al hombro y me dice traes bronceador entonces yo volteo me quito el audífono la veo y dije ah que guapa ah caray ah caray vi el bikini y dije si me gusta no está lunares ni minuto pero está precioso y le dije no no traigo bloqueador y se voltea y me dice se nota porque traes color de pito de perro cabrón no así te dijo porque traes color de pito de perro corte a la mamá de mis hijos no manches te dijo eso traes color de pito de perro y te digo una cosa si lo traía era cierto es una mujer sincera o sea estabas como blanco o rosita rosa muy rojo no he visto un solo pito de perro blanco no yo conozco cosas fuertes era ella era ella y total que dentro de todo este cortejo bonito me dicen en un momento ella venía con el destaca con José Ramón San Cristóbal y venían de la noche de anoche de agarrar una fiesta un poco complicada y venían más crudos que unos tion en cóctel ella venía de la fiesta también de sus abuelos que acababa de celebrar en Acapulco y este y en todo este inter pues yo estaba como apartado venía saliendo de una relación estaba yo como muy muy sin caso de todo lo que estaba pasando y llega María José y me dice bueno ya te voy a dejar en paz porque ya sé que he estado chingue 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 si tú me acompañas a ver al papá de mis hijos y lo encontramos te dejo de chingar dije como no entendí es que allá como era casada no 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 bueno ella es divorciada pero me dice es que vi allá a un compa que parece que es como italiano que viene con un niño y seguro es soltero ahorita es divorciado pero me encantaría conocerlo tal 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 eso me dijo después de lo del pito de perro de ese cortejo bonito entonces le dije me prometes que si voy contigo y lo encontramos me dejas de chingar ¿ah sí? sí me dijo te lo prometo jalo y me fui güey en chinga con ella está sabrosa está muy guapa pero me está chingando mucho entonces me voy a buscar al papá de sus hijos ¿quién iba a decir que si lo había encontrado? pero eras tú pero era yo ¡ah! ¡qué chingón! salud me prendí me prendí me prendí el caso es que empezamos a buscar no lo encontró allá ya lo había encontrado y en este inter y demás le dije ya no está y tal y no sé qué me dice pues te voy a tener que seguir chingando pues muy inteligente ella y dije ok y me aparté paso nos quedamos un rato platicando tal y después porque esto se empieza a poner bueno me dice ¿qué vas a hacer al rato? le digo pues no sé vamos a ir al evento que tenemos ahorita el premio de los TV y novelas tal llega esta amiga Jessica Díaz de León y nos dice Jessica bueno me dice a mí me falta un lugar de una amiga que fíjate que pues no tiene lugar por aquí cerca y queremos sentarnos todas aquí cuando volteo me dice ella es la amiga que no tiene boleto y digo tú eres la del pito de perro güey ¡otra vez! terminó el evento y dijimos bueno ya nos vamos ya nos vamos ¿a dónde vamos a cenar al hotel? nos vamos a cenar al hotel todos se van los camiones y yo me quedé en el hotel me fui a lavar los dientes no sé qué y me encuentro a María José otra vez y me dice ¿con quién te vas? le digo no sé se acaba de ir el camión ya no tenemos en qué irnos me dice aguántame ahorita vengo y se va güey te veo en la puerta pues yo me seguí no sé qué tal y me encuentro a unas amigas como a seis Miss México todas Miss Estado de México Miss Gua 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 cada estado déjalo hasta ahí con el Miss algo eran seis o cinco tal vez cinco o seis eran cinco pero se veían como seis entonces ya dije pues es que nos vamos ahorita ya no hay en qué irse y en eso venimos caminando y me dice María José ya en la puerta tengo una camioneta vámonos y le dije ok pero pues es que pues qué hago con mis amigas vengo con seis y vengo con seis que eran cinco pero parecían seis y se me queda viendo la Suárez y me dice vas paso a mis amigas me subo en mi lugar y ella se sube y azota la puerta suburban pero nos dejan la puerta se bajan y se va sin despedirse así yo acompañé a mis amigas a bajarse como todo un caballero la neta yo no busqué el momento ni mucho menos y sí sentí dije chale ¿por qué me puso Dios este momento y me dio seis cabrón a veces no me mandas una gota de agua y de repente me sacas una cascada y luego me manda esto y la otra garra se va lógicamente enojadísima pero tampoco tenía por qué más bien la persona nos acabamos de conocer y lo primero que me dice si tengo color de pito de perro la vida da muchas vueltas total que vamos entrando al baby y me encuentro a Fonseca ¿cómo estás? no sé qué dije pues no yo me quedo con mi amigo Fonseca entonces me quedo con él platicando en la mera entrada y nunca volví a ver a María José Suárez nunca en toda la noche me quedé con Fonseca platicamos la 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 ni con mis cinco y seis amigas ni una corte a termina la noche me encuentro otro amigo y me dice ¿sabes qué? vamos y me voy llego al hotel y me duermo a alguna hora de la madrugada al otro día resulta que me meto al avión miento estábamos en el aeropuerto y me gritan desde lejos ¡Ese de rojo! mi vieja no la del pito la del pito de perro y volteo y dije no puede ser ¿cómo estás? no sé qué la fiesta te me perdiste ya ella media cruda también no pues mira y empezamos a platicar muy bien como si nada hubiera pasado corte a me meto al avión me siento en mi lugar y junto a mí boleto en mano María José Suárez no es cierto no estaba predestinado no te creo me dice mira aquí está mi boleto se sienta junto a mí nos toca juntos volamos de regreso a México y me dice platicando le digo ¿qué vas a hacer al rato? yo ya dije está no si ya es tu mucho ya es mucho digo ¿qué vas a hacer al rato? me dice voy a ir a grabar con unos amigos míos que son unos diseñadores y son los mejores diseñadores de México le dije estás muy mal los mejores diseñadores de México son amigos míos y son grandes amigos míos me dijo no no mames son Luis Martín y Juan Salvador que son mis amigos le dije güey son los mismos son amigos míos y hace años los conoces perfecto ¿dónde viven? en tal y tal y tal y tal ah pues voy con ellos ahorita a grabar una cosa ella tenía un programa que se llamaba Operación Casa Nueva con ellos dos y ella lo conducía le dije pues te acompaño entonces me voy con ella nos ven juntos y nos dicen pero ¿por qué ustedes dos juntos? tenemos años intentándolos juntar ¿cómo crees? ¿cómo me dices eso Luis, Juanos años ¿te acuerdas cuando me operaron? sí María José estuvo 24-7 conmigo en la cama del hospital sí cuando tú llegaste ella se fue a cenar y cuando regresas cuando ella regresó tú te acababas de ir ¿te acuerdas de la fiesta de no sé qué? sí te dije que vinieras sí ¿por qué no viniste? porque me dormí ella estaba aquí y yo la había invitado para presentártela no es cierto dos o tres veces que nos querían presentar y nunca se había dado y en esa ocasión fue de ya destino total que le dije bueno te invito al cumpleaños de una amiga mía ese mismo día ese mismo día le dije te invito al cumpleaños de una amiga mía y este es una cena y de ahí a ver qué pasa ah pues ahora le va nos vamos al cumpleaños de Rosa esta amiga y este y esa noche la voy a dejar a su casa y ya no la fui a dejar me quedé a dormir en su casa la primera vez que salimos o sea la primera noche de cita de nuestro date me quedé a dormir en su casa la pasamos increíble creemos no nos acordamos esto es honesto no nos acordamos de la noche ni ella ni yo ok entonces despertamos y fue de güey qué pedo sabana ah caray no estamos vestidos no y sigo con el color espérate no espérate yo dije no me acuerdo habré quedado bien o no compa qué hiciste güey no sé te portaste bien o no dije pues no puedo perder la oportunidad la tengo que despertar y ya los dos en nuestro pleno juicio pues tenemos que hacer y entonces ya la desperté y nos dimos unos besos y pasó muy bonita la mañana siguiente total que esa noche que le dije sabes qué pues voy a ir a mi casa me dijo no quiero que te vayas dije y a ti quién te dijo que yo me voy voy a mi casa por ropa y regreso no me quiero salir de este lugar no me quiero salir de tu vida maldito romántico y ella muy inteligente me dijo ok pero te acompaño culero no vaya a ser que te cuentes a las siete amigas a las siete amigas del mes nos subimos al coche nos fuimos a mi casa sacamos ropa y llegué a su casa a partir de ese momento no nos volvimos a separar en un año prácticamente wow juntos 24-7 porque aparte los dos estábamos en ese inter sin chamba y nos hablan para ser nocturninos entonces no salíamos de la casa pero aparte trabajábamos juntos entonces salíamos y nos íbamos a trabajar y regresábamos 24-7 en más de un año la pasamos increíble y hasta ahora fueron bueno siguen siendo 14 años de sube y baja de complicaciones de crisis muy fuertes de pérdida de bebés de al principio bueno tienen dos hijos gracias a Dios tuvieron a Mateo sí pero después de Mateo se complicó perdimos tres y después de perder estos tres entramos en una depresión brutal ya habíamos entrado a depresiones fuertes y después del tercero entramos a una depresión que fue la más una de las más difíciles esta tercera en específico la última con la pérdida del tercer bebé ¿por qué? ¿por qué esta fue tan especial? porque nos entregaron el cuerpo no me digas eso entonces fue fue muy impactante fue caótico fue muy sorpresivo no sabíamos qué hacer no sabíamos cómo resolver veníamos de dos depresiones de terror ¿de dos legrados? de dos legrados de dos abortos este espontáneos y y y este era ya la gota que derramaba el vaso era muy complicado ya estaba muy grande eh al grado que nos tenían que entregar el cuarto y llegar Jordi a a a una sala de una funeraria porque dijimos no va nadie somos tú y yo esto lo hemos hecho juntos tú y yo eh y ella y yo enfrentándonos en una capilla vacía en un cajoncito blanco abierto los dos que al final del día yo ahora lo pienso y ella también y decimos eso nos hizo más fuertes fue muy duro fue muy complicado fue muy difícil fue y todavía le dijeron te quieres despedir y ella dijo yo sí yo le dije yo no yo aquí estoy bien y ella fue todavía abrió el féretro y dijo te amo para siempre y de un dolor y una fortaleza y una fuerza de mujer y lo vio y cerró y dijo ahora sí es el momento y nos abrazamos como nunca era el momento de recibir después las cenizas que era otro momento ahora qué vamos a hacer con las cenizas de un bebé las metimos a un globo llenamos el globo con las cenizas lo inflamos con helio y nos fuimos juntos a un lugar en el ajusco hicimos una carta de despedida hicimos un proceso entre los dos de decir que vuele a la vida que vuele al cielo que vuele a donde tenga que volar que cuando voltees a ver el cielo maravilloso sepas que ahí está y lo soltamos y lo dejamos ir y ahí lo liberamos y ahí dijimos creo que estamos juntos ahí decidimos voló y y y nos unió como nunca dijimos no hay hijos ya con uno tenemos soy muy feliz con él y contigo y ella me decía exactamente lo mismo y después de todo esto un día entramos a un proceso de de adopción porque si queríamos un día dijimos a ver si querían pero no querían volver a estar en la misma situación ella es pegada a su hermana 100% pegada a su hermana y venía llegando un día de 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 estudiar fuera de México su hermana y le dije imagínate que tu hijo se vaya a estudiar fuera de México un día y no tenga a dónde regresar ¿con quién se va a ir? dijo no sé si tuviera si tuviera un hermano tal vez iría con su hermano como tu hermana está viviendo ahorita en nuestra casa porque Ana llegó con nosotros a vivir a la casa sin tener absolutamente nada y nos dijo no tengo a dónde ir tú eres mi hermana y es el único lugar a donde puedo llegar imagínate que tu hijo un día tenga eso mismo y dijo va hagámoslo adoptemos y entramos a un proceso de adopción entrando al proceso de adopción platicamos con muchas personas con muchos amigos nuestros con muchas amigas nuestras y ya iniciado el proceso de adopción dijimos no no más dejemos cuna dejemos tina dejemos ropa y dejemos todo atrás relajémonos vendimos todo y luego luego nos volvemos a embarazar ¿de Valentino? y dijimos estamos en el hoyo ya no hay para abajo ya no hay más nada más nos queda ir para arriba y el día que lleguemos allá abajo ya conocemos el lugar ya sabemos dónde estamos y ya sabemos cómo levantarnos y llegó ese güey ese que está jugando ahorita y nos vino la vida en un proceso en un proceso bien difícil era muy duro muy 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 duro y este cabrón vino a revivirnos a todos como proceso familiar a todos de hecho nos habíamos tatuado nuestra historia aquí aquí está una parte de nuestra historia y esta historia estaba un poco trunca y cuando estábamos cayendo esta B que está ahí está como levantándonos a la familia y está diciendo aquí estoy cúmeros y nos vino a levantar a todos y nos vino a soportar no le otorgo ese lugar de soportarnos y levantarnos lo pongo simplemente como una imagen porque no tiene ninguna responsabilidad de nada sí fue el momento fue un momento nada más de decir este instante y este embarazo uff y dijimos a ver qué pasa si no pasa ya sabemos cómo levantarlo y prácticamente a dos a cuatro semanas o tres semanas antes se le rompe una membrana y nos aterramos los dos nos aterramos y dijimos no de una vez ahorita que nazca ya y nació y nos vino a cambiar la vida por completo y nos hizo tan felices más felices de lo que ya éramos y por eso estuvo este proceso de tantos años porque vivimos prácticamente cinco años embarazados nace Mateo fue ese año tres completos que ya suman al cuarto de Mateo y el quinto año de Valentino o sea vivimos cinco años embarazados en depresión en levantar en volver en regresar y después de esto la vida nos volvió a explotar nos volvió a revivir nos volvió a llenar de vida y luego siguieron los temas de pareja y han seguido y hemos tenido tres crisis de terror y hemos estado a punto de tirar la toalla y nos juntamos y nos decimos no me sueltes no me sueltes si tú no me sueltas yo no te suelto y vamos de la mano y hemos seguido estos procesos increíblemente bien y acabamos de salir de una crisis durísima hace prácticamente poco tiempo y estamos retomando el vuelo otra vez y nos estamos recuperando y nos estamos reenamorando y estamos pasándole increíblemente bien pero lo tienes que hacer en conjunto en equipo en pareja y creo que hasta el día de hoy hacemos un gran equipo guau amigo pues salud por todo lo que han vivido lo difícil y lo fantástico que tienes hoy y que se tienen uno al otro yo creo que las relaciones son así son altas y bajas pero mientras haya amor y mientras estés comprometido y mientras estén juntos y no estoy hablando físicamente sino emocionalmente las cosas hasta las peores cosas se puede pasar si uno viene con alguien nos dijo nuestra terapeuta porque llegamos a tomar obviamente una terapia de pareja y nos dijo a ver les hago la primera pregunta Mauricio ¿la amas? dije sí María José ¿lo amas? sí entonces podemos platicar si no les recomendaba dos abogados empecemos nuestra sesión guau y a partir de eso dijimos tiene toda la razón claro a partir del amor que venga lo que quieras claro amigo pues yo estoy la verdad agradecidísimo con tu forma de platicar agradecidísimo con abrir tu corazón de esta manera porque estas entrevistas yo busco que la gente conozca al ser humano que en muchas ocasiones yo tengo oportunidad de conocer y este es el caso y además no solamente de conocer sino también de inspirar yo siento que que cuando conocemos nuestras historias entre todos el hecho de trabajar en este medio solamente nos da una característica sobre otras personas y es que la gente nos conoce claro pero la realidad es que todos hemos pasado por diferentes por buenas y por malas y no siempre podremos tener la oportunidad de conocer la historia de otra persona y de inspirarnos de aprender de trabajar y yo siempre lo digo yo me encanta estar en esta posición porque aprendo muchas cosas de cada persona que admiro y que tengo aquí enfrente evidentemente hoy es uno más de estos casos pero también la gente aprende mucho y conoce mucho y yo te admiro mucho te quiero mucho me parece una persona honesta derecha trabajadora como la chingada una persona pues un buen ser humano un gran ser humano hoy en día ya no yo en lo personal ya cualquier aditamento extra en las personas me da lo mismo lo que yo busco es gente realmente congruente y buena y yo veo una constante en tu vida una constante que te celebro mucho que te festejo y que de la cual siempre quiero aprender y que yo estoy seguro que mucha gente también la ve y seguramente alguno alguno más que que a otro le hará sentido y lo querrá y es que siento que tienes una línea inamovible y esa línea me fascina y la tengo en un pequeño detalle sé que eres una persona muy especial y que creo que esto representa todo lo que has dicho en estas horas porque ya estamos en plural este de quién eres y me gustaría que lo abras y esto es lo que para nosotros representas y yo creo que tus hijos tu esposa y tu gente cercana lo sabe y es es una balanza es un es una medalla de una balanza porque creo que si algo hemos conocido de ti es la congruencia eres una persona que siempre que me encanta porque sabe lo que realmente cuestan las cosas y sabe lo que es por más que hayas buscado todo esto decir no si esto transgrede mis valores no me importa si es el programa más importante si es el programa mejor pagado si es el mejor cuadro del mundo o si me va a ver increíble esto no va conmigo exacto y eso es lo que has hecho por eso quería darte esta pues esta imagen de justicia porque creo que has sido muy congruente con toda tu vida y hoy me lo demuestras también hablando de lo que han sido tus dos hijos tu esposa y siempre abierto diciendo la neta la verdad no todo ha sido tan fácil como parece porque la vida no es así de nadie todos vivimos viendo imágenes y fotos e historias de cosas que no son reales pero yo te agradezco en el alma contarme la tuya dejarme aprender de ella dejar que la gente se inspire de un gran ser humano que es el que yo conozco Mauricio Barcelata muchas gracias gracias amigo por todo gracias y te voy a decir esta imagen tiene mucho valor para mí mucho y te lo puede decir uno de mis hijos que está ahorita aquí a la entrada de la casa a la entrada literal de la casa hay una balanza que es lo primero que tienes que hacer para entrar aquí es tener este equilibrio siempre ¿va? siempre está ahí en la puerta lo primero que llegas a ver es esa balanza y María José la tiene tatuada aquí no sabíamos nosotros y yo dije fíjate que yo dije wow el significado que tiene el tatuaje de María José aquí y me encanta y no tengo motivo alguno para hacer lo mismo que tú porque yo quería algo que significara eso y está en casa y ahora que está esto acá me lo voy a poner dentro de todas nuestras rayas que tienen un gran significado de vida me lo voy a poner aquí no sabía cómo no sabía por qué hoy encuentro el por qué y me lo voy a tatuar justo aquí donde lo veo donde lo tengo donde quiero verme las marcas de vida que yo decidí hacerme y esta aparte de guardarla con todo mi corazón Jordi Manolo a todos de verdad a todos aquí me la voy a poner y la voy a tener para siempre conmigo para siempre wow amigo es un halago gigantesco pero pues tú sabes que no es no es un detalle es una realidad amigo gracias gracias te felicito te adoro amigo me da mucho gusto estar aquí juntos y qué bonito que te lo vayas a dejar tatuado para siempre pero en realidad es solamente un recordatorio porque lo traes aquí y ahora lo quiero tener aquí y lo quiero ver para siempre gracias amigo te agradezco mucho y a ustedes gracias gracias espero que hayan conocido mucho más a Mauricio como yo tengo la fortuna de conocerlo que te vaya increíble amigo que les vaya increíble a ustedes que les vaya fantástico gracias por siempre estar ahí gracias por estar del otro lado pero bueno digo el otro lado solamente figurativamente porque ustedes están aquí aquí con nosotros gracias y nos vemos en el siguiente chao gracias prepago AT&T más presentó que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente